hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal el día de hoy vamos a realizar un jabón muy muy especial para esos seres tan cariñosos tan amorosos que son los perritos el mejor amigo del hombre y bueno este tipo de jabón es indiferente porque lleva un poco más de ingredientes debido a que el ph del perro es muy diferente al del ser humano ellos oscilan entre 7 y 8 en ph por lo que este tipo de jabón no lo puede utilizar ni un cachorro ni un gato es para un perro adulto ok y que voy a necesitar para este tipo de jabones bueno pues yo voy a utilizar voy a realizar más bien dos jaboncitos este molde es de 30 de 20 gramos cada figura perdón 20 gramos aquí ya tengo el molde voy a hacer una huellita y un huesito 20 de cada uno y qué más voy a utilizar voy a utilizar aceite de rosa mosqueta porque es un aceite que es muy hidratante voy a utilizar dos gramos voy a utilizar dos gramos de aceite de coco voy a utilizar aceite esencial ya sea de menta o de lavanda ya que el aceite esencial de estos ayuda a repeler todos los insectos y evita que se les suban los que se le acerquen voy a utilizar también avena la avena es muy hidratante y también van a ser dos gramos alcohol y nuestro recipiente donde siempre derretamos nuestra glicerina y bueno aquí yo ya tengo mi glicerina 40 gramos 20 para cada figura en esto como son jabones más pequeños pues hay que hacer únicamente dos secciones de 10 segundos cada sección y aquí ya tengo yo cortada mi glicerina en pequeñas secciones recuerden dos secciones de 10 segundos cada uno y hay que remover en este intervalo ok aquí yo ya tengo derretida mi glicerina voy a agregar los dos gramos de aceite de rosa mosqueta hay que revolver muy muy bien para que el aceite se integre totalmente a la glicerina muy bien para que se integre voy a colocar los dos gramos de aceite de coco también para que se integre esto va a hacer que nuestro jabón sea muy muy hidratante para nuestros perritos los dos gramos de avena que también la avena pues es muy hidratante y es muy muy buena para el para la piel y esto también es muy bueno para la piel de los perritos revolvemos muy muy bien y cinco gotitas de aceite esencial de menta y revolvemos bueno aquí yo ya estoy vaciando nuestros en nuestro molde ya saben rociamos con alcohol para quitar todo tipo de burbuja y esperamos 20 minutos y bueno aquí ya están mis jaboncitos miren nada más que chulada qué hermosos y bueno espero que les haya gustado nuestro vídeo suscríbanse denle like consientan esos seres tan maravillosos como yo me gusta mi estoy vaciando mi